En este corte de pelo nos hemos inspirado en la barbería europea, a diferencia de la americana, es una barbería más sutil y más elegante. Buscamos contrastes entre patillas muy rapadas y nucas con más densidad y con formas que se salen un poquito de lo habitual. Vamos a mezclar en este corte de pelo tanto tijera como máquina. Soy Roberto Moreno, director de la barbería PYL y quiero compartir con vosotros algunos de los secretos de mi técnica de corte de pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!